25 años, muy gratificante estar desde los primeros días acá con todo un grupo de trabajo que realmente ha seguido los objetivos siempre de lo que, por el cual nació Radio Universidad, ¿no? Entonces los objetivos de decir, bueno, le damos voz a los que no tienen voz por eso organizaciones sociales, escuelas secundarias, todos tienen acá voz, voz, porque ese es uno de los objetivos de ser una radio totalmente inclusiva y que todos puedan venir y decir lo que realmente tengan que decir y no escucharlos por la palabra de otros. Por eso Radio Universidad es eso, es una radio inclusiva y democrática. Y 25 años son muchos y son pocos, según desde la óptica que se lo mire, ¿no? Pero para nosotros, desde que estamos en la primera hora, es muy gratificante, reitero, estar acá en Radio Universidad y ser parte de esta familia porque somos una familia, una familia laboral. Cumplidos estos objetivos, ¿cuál es la apuesta hacia el futuro? Siempre la apuesta hacia el futuro, teniendo en cuenta que nosotros no somos una radio de entretenimiento, somos la alternativa de la radio comercial, es tratar de ir ganando audiencia. Y es mucho más difícil desde una radio que es institucional, una radio que es del Estado, poder llegar a más audiencia, cuando muchas veces la audiencia se va nivelando desde la radio comercial hacia abajo. Entonces es difícil llegar con nuestro mensaje. Pero ese siempre es el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? El desafío vendría a ser de llegar a toda la gente, todo, por lo que nosotros decimos, una radio que lo hace sentir y lo hace pensar. Y las radios actualmente comerciales son de entretenimiento, con una lógica que es totalmente comercial y no es la lógica que nosotros tenemos, que es la lógica del compromiso social.